El final alternativo de Titanic que nadie quiso ver. Todos al menos una vez hemos visto la clásica versión de Titanic gracias a James Gunn. No obstante, este mismo tiene un final bastante diferente al que vimos al final. En dicho desenlace alternativo, la superviviente, ya en edad avanzada, se acerca a la proa del barco que le permitió presenciar la expedición al Titanic, justo antes de que podía interpretarse como un intento de suicidio. En realidad tiene como finalidad únicamente arrojar su preciada joya al mar, momento donde es interrumpida por su nieta Lizzie y los investigadores responsables. Cuando ella revela que aún poseía aquel tesoro, la cara de incredulidad del científico Brooke Lovett se vuelve innegable. Ella revelaría una frase que quedó marcada en este nuevo epílogo. Lo más difícil de ser pobre era ser tan rica, pero cada vez que pensé en venderlo, pensé en cal y de algún modo logré sobrevivir sin su ayuda. Sin embargo, la parte del hombre deja más sin palabras a cada espectador. No sé qué decirle a una mujer que intentó saltar del Titanic cuando no se estaba hundiendo, y que después volvió a subirse cuando sí lo hacía. La mujer se encuentra segura de lo que está por realizar, explicando que es algo de allí, en el fondo, algo donde pertenece. Sin embargo, cumple antes un deseo del investigador, como poder, aunque sea, ya unos segundos en sus manos, lo que lleva a otra reflexión. Está buscando tesoros en los lugares equivocados, señor Lovett. Solo la vida es invaluable, ya sé que cada día sea importante, recordando así las palabras de Jack. Él finalmente entiende las palabras de Rose y no pone resistencia. Es allí cuando ella, con un pequeño gesto ensorna, arroja la joya dejando boquiabiertos y sin palabras a todos. Bueno, casi a todos, porque Lewis Buddy, otro de los participantes de la expedición, corre hacia la baranda y le grita en la cara. Eso estuvo muy mal, señora. Todos comienzan a reír, entendiendo el mensaje verdadero de Rose. Aunque claro, esto menos algunos espectadores, que, desde el momento que salió a la luz esta versión alternativa, que durante tanto tiempo estuvo en la cabeza de su director, no dejaron de cuestionarla, tanto por lo grotesco de la situación, como por ensuciar el desenlace que llegó a las alas de todo el mundo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué final de Titanic prefieres? ¿El que finalmente salió en la cinta? ¿O este, el alternativo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.